Es el amanecer en esta zona indígena montañosa de los altos de Chiapas. Aquí comienzan los trabajos de limpieza de escombros. María levanta las pocas pertenencias que le quedaron, ya que su pequeña choza de madera fue devastada por el agua. La tristeza y angustia invade también el corazón de Verónica, ya que su casa de madera y lámina fue arrastrada por la creciente del río. Al igual que la pequeña siembra de maíz que tenía fue destruida por las inundaciones. María habita en Ichen, una comunidad indígena de la etnia Xotzil maya, ubicada en el municipio de San Juan Chamula. Verónica vive en el ayuntamiento El Chanal, donde su lengua materna es el Celtal. Ambas regiones indígenas chapanecas históricamente han padecido elevados índices de pobreza y marginación, lo que ha derivado en tasas de desnutrición infantil. Nichén y El Chanal son uno de los lugares que fueron severamente golpeados por las inundaciones derivadas de la tormenta tropical Eta y el Frente Frío Número 11, afectando cientos de hectáreas de cultivo y a más de 50 mil personas en el estado de Chiapas, al sureste de México. La mayoría de los estados del sur fuimos afectados, entre ellos Chiapas y nuestro municipio, el municipio de Chanal. Chanal es uno de los municipios con mayor índice de marginación y de pobreza. Es por ello que también nuestros habitantes han salido afectados por esta tormenta tropical. Una vez más, el Grupo Te Ayudo implementó el Plan de Ayuda Humanitaria en caso de desastres. El convoy cargado con más de ocho toneladas de alimento realizó su viaje hacia Chiapas. Veinticuatro horas duró el recorrido. La organización Te Ayudo de la Universal subió 2.200 metros de altura para llegar a la zona de los Altos de Chiapas, donde se encuentran la mayoría de los poblados indígenas dañados por las inundaciones. El pueblo tzotzil recibió con los brazos abiertos al Grupo Te Ayudo. Esta etnia maya escuchó el mensaje de fe y esperanza que la Universal lleva para aliviar el corazón de los afligidos. Para la Iglesia Universal el Grupo Te Ayudo no existen límites para ayudar a quien más lo necesita. Nosotros tenemos el lema solidaridad, no tiene religión. Uno a uno fueron pasando, rostros que no dicen nada, pero que en su interior había gozo porque tenían en sus manos el alimento para saciar el hambre de su familia y ayudar en la nutrición de sus hijos. Cientos de habitantes fueron beneficiados con la despensa. Hombres y mujeres que hicieron de este momento un día inolvidable. Yo le doy gracias a la gente, quien nos apoyó, porque aquí en esta comunidad lo necesita mucho. Desde que pasó la inundación aquí abajo de mi comunidad, con esta despensa que llevo en mi mano, me va a ayudar mucho para salir adelante con mi familia, para consumir poco a poco, mientras que no hay más trabajo y voy a salir adelante. Muchas gracias. Te llevo el agua, mis cosas, mi plato, mi vaso, mi sartén, mi casedura, mi cubeta, llevo el agua, todo. Gracias, con eso, alimenta. Gracias. Los voluntarios de Te Ayudo acudieron a los hogares soxiles de los adultos mayores para entregarles también una bolsa de alimento, los cuales agradecieron con todo el corazón por haberse acordado de ellos. Hoy vamos a tener que poner en la casa de los hogares. Hoy vamos a tener que ponerle un palo y darle un plato a los hogares. Muchas gracias. Aquí no nos ayudan a hacer para hacer hacer dinero. Pero hoy vamos a hacer apoyo, pero en la cual vamos a hacer que apoy Jayudo, que hay que respetar para hacer algo. Y eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Te ayudan a hacer dinero. Te ayudan a hacer el plato. Y nos ayudan a hacer dinero. En hoy vamos a hacer dinero, En medio de una intensa niebla que apenas daba para ver y un frío intenso con una temperatura de 3 grados centígrados, el Grupo Te Ayudo se introdujo dos horas más sobre la región montañosa de los Altos de Chiapas para visitar el municipio El Chanal, otra población indígena de la etnia celtal. Los obstáculos no son impedimento para esta organización cuando se trata de ayudar. Bajo la lluvia, el Grupo Te Ayudo fue desplazando las despensas. Ahí, las autoridades municipales del Chanal dieron la bienvenida. En la iglesia donde vienen, llévales un saludo con mucho cariño a nombre del pueblo de Chanal. Lo vamos a obsequiar este presente, este es nuestro traje regional. La comunidad celtal vistió a los representantes de Te Ayudo con un traje tradicional de la región, llamado cotón, que consta de un gabán de lana de borrego y un sombrero de palma. Una vestimenta especial que este pueblo indígena otorga como una muestra de cariño a los visitantes distinguidos que se preocupan por ayudar. Eran bolsas y bolsas de despensas. De mano en mano, pastores y voluntarios entregaron los alimentos a cientos de familias indígenas celtales para ayudar en su alimentación. El valor agregado más importante llegó a la iglesia de San Juan 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 de San Juan. Todo un pueblo maravilloso estaba ahí, escuchando las palabras de aliento que el Grupo Te Ayudo brinda en momentos de dificultad para aquellos que piensan que ya no hay una salida. Básicamente vivimos del campo, entonces también las siembras se ven afectadas y es muy importante las despensas que traen el día de hoy para nuestra población y si es de gran ayuda. Estamos agradecidos con la organización Te Ayudo de la Universal por voltearnos a ver. Un trabajo arduo que vale la pena realizar, porque en el corazón de los pueblos indígenas volvió a nacer la confianza que sí se puede cambiar de vida. Si usted desea continuar ayudando con esta noble labor, puede llevar sus alimentos no perecederos, kits de higiene y agua embotellada a una de las iglesias universal más cercana a su hogar. Recuerde que ayudar a otros no tiene precio. Gracias por ver el video.